de la decisión que se ha tomado recientemente en Honduras de aceptar la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Tenemos comunicación en vivo hasta el vecino país con el periodista Felipe Valencia. Bienvenido a TN23. ¿Qué se sabe de esta última decisión? Y sobre todo, la pregunta que se hace a todo el mundo. ¿En cuánto tiempo, Felipe, podría ocurrir esta extradición? Muy buenas tardes, amigos de TN23. Buenas tardes, Alan, y a todos los amigos en el estudio y las personas que nos sintonizan a esta hora. Bueno, es un día histórico, hechos impactantes, se han dado el día de hoy, y todo ha comenzado a través de una carta por parte de la defensa del expresidente Hernández, escrita por el propio expresidente a través de su puño y letra, en la que, además de alegar su inocencia una vez más, pues daba, dejaba entrever que dejaba en manos de Dios toda esta situación y aseguró, como lo ha hecho desde que su hermano, Juan Antonio Hernández, fue sentenciado a prisión, pues aseguró que todo eso se trataba de una venganza por parte de otros narcos que estaban buscando de alguna manera desvirtuar o ensuciar su lucha frontal frente al narcotráfico. El tema ha sido ese, la Corte Suprema de Justicia, a través de sus quince magistrados, son hechos sin precedentes, unanimidad de votos, pues han ratificado la extradición en contra de Hernández, había bastante suspicacia con ese tema, debido a que la propia, el pleno de magistrados fue electo durante el gobierno de Hernández, este mismo pleno de magistrados que aprobó la reelección de Hernández, es el mismo que ahora está aprobando su extradición y es, tenía bastante tinte político y por eso había bastante especulación al respecto. En cuanto a cuándo se va a trasladar Hernández a los Estados Unidos, pues se comunicaba en horas tempranas del día de hoy que un vuelo de Estados Unidos estaría llegando a suelo hondureño en las próximas horas y parece ser que sí, durante las próximas horas, si Estados Unidos ya tiene el medio de transporte en condiciones para trasladar al expresidente Hernández, podría de una vez ya se está siendo trasladado a la Corte de los Estados Unidos para ser juzgado allá, al mismo tiempo que el ex general de la Policía Nacional Hondureña, el Tigre Bonilla, Juan el Tigre Bonilla, que también fue solicitado en extradición por parte de los Estados Unidos, así que podrían darse estas dos extradiciones el día de hoy. Lo histórico, por supuesto, y el hecho que nos tiene en los ojos del mundo es que un expresidente recientemente saliente sea solicitado en extradición, pero si te soy sincero, desde Honduras vaticinábamos esta posibilidad como algo muy muy probable luego de la sentencia a tres cadenas perpetuas del hermano del presidente Hernández, hablamos de Juan Antonio Hernández, quien además era parte del Congreso Nacional de Honduras cuando fue solicitado en extradición, y bueno, ha sido todo un caos, ha sido un tema bastante, bastante pues polémico en nuestro país, disculpen las interrupciones compañeros, ha sido bastante, de bastante, bueno, además de historia ha sido un escándalo lo que ha sucedido porque no se esperaba que fuese tan rápido la situación, se solicitó en extradición el día catorce de febrero a Hernández, y hoy a pocos, a poco más de un mes, ya ha sido prácticamente ratificada su extradición, se había de casos anteriores en que la situación había sido llevada inclusive a lo largo de cien días una solicitud de extradición, y que hasta el cabo de muchos meses se llevaba a cabo la misma, pero no, no fue el caso, ha sido prácticamente inmediato el proceso judicial, y bueno, quedamos a la expectativa de lo que decían las autoridades estadounidenses a través de los juzgados, de diferentes audiencias probatorias que se llevaran en contra del expresidente. Definitivamente algo histórico, algo que acapara la atención pública en este momento, con esto se agotan las posibilidades del expresidente, no existe otro recurso legal para tratar de frenar la extradición? Era el día de hoy, el día de hoy, ese fue el último día, fue la última oportunidad que tenía la defensa de Hernández para probar de alguna manera su inocencia o dilatar el caso. Expertos en materia legal aseguraban que los argumentos que presentaba la defensa de Hernández era un artículo de la Constitución de la República que de hecho sí, prohíbe la extradición, sin embargo, esto era contradictorio en cuanto al discurso de Hernández, quien alegaba que era imposible que él fuese un narcotraficante si él precisamente ayudó a la extradición de muchos narcotraficantes en territorio hondureño. Sin embargo, el principal argumento de la defensa de Hernández es que precisamente la extradición no respeta los estatutos de la Constitución, entonces había este especie de vacío argumental en lo que trataba de alegar la defensa de Hernández, sin embargo, no ha sido suficiente, de igual manera, la carta vertida por parte de la defensa de Hernández y los alegatos de la ex primera dama no fueron suficientes. El tema se ha quedado así, estamos a la expectativa de las reacciones inmediatas por parte de la ex primera dama, que todavía no se ha pronunciado, lo estuvo haciendo durante todo el día a través de Twitter, pues enfatizando en que su esposo era inocente y que confiaban a ser último instante en lo que Dios dijese, pero la justicia hondureña pues se ha hecho su labor en esta ocasión y han ya, pues como mencionaba al inicio, pues se han ratificado este proceso de extradición. Felipe, en días anteriores, en semanas anteriores, también fuimos testigos de cómo los simpatizantes del expresidente llegaban a manifestarse en puntos estratégicos, ¿hay alguna reacción de ellos en los últimos, aunque sabemos de que esto acaba, esa decisión la acaban de tomar? Y lo segundo, aunque se trata evidentemente de un tema judicial y no tiene injerencia el poder ejecutivo, ¿se ha pronunciado el gobierno al respecto? Bien, y simpatizantes, por supuesto, que los ha habido durante los últimos, durante el mes y medio, desde el 15 de febrero, en el que ya se anunció de forma pública la solicitud de extradición, desde la primera audiencia, segunda audiencia, en la que se presentaron todas las pruebas en contra de Hernández, ha habido personas acompañando y acuerpando la Corte Suprema de Justicia, por supuesto que sería faltar a la verdad decir que estas personas no eran simpatizantes del partido político de Hernández, porque lo eran, no eran ciudadanos civiles comunes y corrientes, eran simpatizantes del partido que presidía Hernández, han estado llevando a cabo jornadas de oración, jornadas de protesta, jornadas en apoyo a la familia de Hernández y a la ex primera dama que en todo momento se mantuvo cerca de los juzgados hondureños alegando la inocencia de su esposo. En cuanto que el gobierno no sea manifestado, no de forma directa al momento que nos hacemos esa entrevista, quizá en un par de horas o minutos, nosotros por supuesto les estaremos comunicando si esto llega a suceder. De momento no hay comunicación oficial por parte de Xiomara Castro Sarmiento o algún delegado del gobierno hondureño, sin embargo sí lo han hecho diferentes congresistas y parte del Poder Legislativo de Honduras, quienes han aplaudido en todo momento el trabajo realizado por el Poder Judicial y han digamos establecido una línea argumental en la que hoy Honduras ha hecho justicia llevando a extradición a un presidente hondureño que pues está acusado por diferentes delitos de narcotráfico. Bien, estamos muy atentos entonces a lo que está ocurriendo en Honduras, excelente trabajo como siempre Felipe, Felipe Valencia, en vivo para TN23 desde el vecino país, refiriéndose a la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras que han decidido autorizar entonces la extradición de Juan Orlando Hernández, quien era presidente de ese país, había abandonado el cargo recientemente y fue capturado desde el pasado 15 de febrero, permanece en manos de las autoridades y pronto podría ser enviado entonces a la Gran Nación. Unos a favor y otros en contra del proceso legal que se está llevando en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. En medio de todas las reacciones esta semana se vio esta escena en frente a las instalaciones de la sede del organismo judicial de Honduras. Se trata de la ex primera dama Ana Rosalinda García Carías y sus hijas, quienes hicieron presentes al lugar para elevar una oración por el expresidente que adentro de la Corte Suprema de Justicia enfrentaba la resolución de los magistrados. De Dat internet. Hala una próxima defraudición de la provincia y la..